Bueno pues lo primero que les quiero explicar en este curso de efectos CSS3 es que para poder lograr algunos de estos efectos tenemos que hacer algo parecido como hacen los magos en sus trucos de magia, tenemos que camuflar el truco, esto va a tener una sensación en ustedes y es que les explico cuando un mago por ejemplo está haciendo su truco de cara al usuario que lo está viendo de cara al espectador parece algo interesante ¿no? espectacular tiene algo detrás que no sabe como se ha hecho ¿no? y ahí está la gracia del truco en que no se sabe como es una vez que el espectador ya ve como se ha hecho pierde esa espectacularidad. Les digo esto porque ahora ustedes parten como espectadores y cualquier efecto le puede resultar atractivo por ejemplo les muestro algunos de los que vamos a ver durante el curso ¿ven este? aparece y desaparece un triángulo aquí una esquina de página se muestra y se despliega cuando uno pone el ratón encima y este otro se ve una sombra debajo de nuestra caja se ha formado una sombra y uno dice ¡guau! ¿y esto como está hecho? pero cuidado porque cuando vean el proceso de la creación quizás produzca la sensación ustedes de pensar ¡ah! pues no era para tanto pero no se preocupen porque van a pasar de espectadores a magos y ahí está el chiste, el chiste para otros pero para ustedes no se preocupen si hay efectos que no les parecen tan espectaculares una vez que conozcan como está hecho, lo que importa es la sensación que se provoque en el usuario cuando vean esos diseños, si la sensación es buena perfecto y tengan siempre presente que la sensación que van a provocar es mejor que la que ustedes se han llevado porque ustedes conocen el truco ¿ok? así que bueno en este curso vamos a ver diferentes maneras de camuflar y de ocultar el truco, vamos a ver camuflaje por color, camuflaje por tamaño y camuflaje por transparencia, con esos tres tipos de camuflaje podremos ocultar la gracia del efecto de forma que el usuario simplemente vea que ha habido una animación pero que no se perciba de como se ha hecho eso ¿ok? así que bueno en estos casos aquí vemos ejemplos de camuflaje por color, por tamaño y por transparencia, vamos a ir viendo cada uno de ellos veremos ejemplos sencillos y después simplemente veremos otros efectos que podemos lograr sin tener que camuflarlos sino simplemente cambiando las propiedades. Pues espero que tengas esto claro, que no te desanimes pero recuerda ahora pasas de el espectador a mago así que tienes que aprender como se hacen los trucos y tienes que pensar que sensaciones pueden provocar las diferentes combinaciones de cambios de propiedades para que el usuario si se fascine con los efectos que tú estás diseñando, vamos a avanzar. ¡Gracias!